Argamasilla de Calatrava albergó con éxito este domingo la primera edición de la Ruta del Hortelano, donde más de 180 personas participaron en las modalidades de desafío 10K Carrera Urbana y Senderismo 10K La Trava Ruta Senderista. Todos los corredores coincidieron en la buena organización a pesar de ser la primera edición, con animación y charanga incluida, ludoteca para los más pequeños, bolsa del corredor y buen habituallamiento. Ha ido muy bien, me ha gustado un montón porque la verdad que es muy lisita, tiene un par de subidillas, pero muy bien. La costita de la Rufina, verdad macho, pero muy bien tío. Así que gracias a este tío macho por levantarla. Ha hecho gracias al ayuntamiento porque ha querido volver a recuperar esta carrera. Se me ha hecho muy amena, muy bien, la verdad que el recorrido me ha gustado, la gente animando y sobre todo un buen ambiente y muy divertida. Es un placer que se puedan hacer carreras fuera del circuito y más cerquita aquí de puertollano. Un circuito urbano 100%, el habituallamiento está bien, está cortado al tráfico, bastante rápido y contento con hacer un domingo diferente en vez de estar en la feria castigando el cuerpo. En categoría masculina, Carlos Mansilla fue el primer clasificado Javi Martín II y Eugenio Sánchez III. Mientras, en categoría femenina, la vencedora fue Cristina Izarra, seguida por Isabel Morales y Marta Martín. Yo iba ahí tanteando, yo soy muy conservadora, yo voy a ver por dónde va el personal y luego ya, como si me queda folle, pues tiro yo en el kilómetro 6 y he dicho, venga, vámonos. Y ya me he ido para adelante y no sabía por dónde iba, la verdad, tampoco iba pendiente de por dónde iba la segunda, que soy muy poco competitiva, aunque no parezca. El primer rabanero en llegar a la meta fue Diego Viñas Racionero. Está bien, es muy horrible, una cuestecita bastante famosa aquí en el pueblo y la hemos pasado, pero bien, la verdad que muy bien. La organización genial, ahora hay un montón de avituallamientos y eso, sobre todo el ambiente y estar en el pueblo. Desde la organización ya piensan en la próxima edición y que esta prueba se consolide en el tiempo. Gavi incidente, muy contento, mucha participación. Tengo que agradecer a Protección Civil, a todo el grupo de colaboradores, monitores deportivos. Estas actividades hacen que la gente salga para la hostelería muy bien, muy bien. Los más jóvenes también tuvieron sus carreras y se organizó una interesante ruta senderista de 10 kilómetros con mucha participación. La ruta del Hortelano en Argamasilla de Calatrava ha llegado para quedarse.